Quiero comentar, gobernador, cinco acciones y a la opinión pública que el municipio va a emprender. La primera, vamos a empezar a notificar a partir del día de hoy a todos los inmuebles de la zona de riesgo de todo el municipio, empezando por la zona norte. Y vamos a hacer un recorrido y pedimos el respaldo de las instituciones, sobre todo federales, para recorrer tramo por tramo, si es necesario, construcción por construcción, en toda la zona norte, en donde pasan los ductos de Pemex, en caso concreto este de gas. La segunda acción, estaremos también coordinándonos con infraestructura el día de hoy para la revisión de viviendas, para la tranquilidad de los habitantes. La tercera acción, hoy arranca yo un convenio también con unos baños públicos que están cerca del albergue, para que todas las personas que acuden a él tengan acceso al aseo personal durante los próximos días. La cuarta acción que el municipio va a realizar, también es la condonación del pago predial a las 128 viviendas que cuentan precisamente con el registro catastral. Y número cinco, el banco de tiro va a quedar abierto y se estima recibir unos 90 metros cúbicos diarios a partir del proceso de demolición que se empezará, conforme lo indique, también infraestructura y la defensa nacional.